Los escándalos no son privativos de Guanajuato, lamentablemente, y ojalá todos fueran como estos que son realmente controlables. Fabricio Lorusso, periodista y académico experto en política internacional, como siempre en este espacio de Tratamundas Políticos de los Lunes. El caso de este nuevo escalamiento declarativo que se convierte en una situación de complicaciones políticas y sociales, bélicas, incluso que provoca a Trump en Medio Oriente, en Israel, en la Franja de Gaza, con una necedad. ¿De qué se trata? Parece Hitler queriendo recuperar el corredor de Gantz, de Danzig. Básicamente, es algo así, porque de hecho... Una de las cosas que comenzaron la Segunda Guerra Mundial, digo, hay que tocar madera. Sí, no, está abriendo focos de conflicto en muchos lados. ¿Qué queda bien con la comunidad judía en Estados Unidos? Muchas operaciones de este tipo, como las de Corea, que hemos visto en estos meses, responden a intereses internos y externos. Los internos es ahora recompactar el lobby sionista, el lobby israelí, bueno, más bien sionista, es decir, que es una ideología de recuperación del Estado judío, etc., que es el ala más extremista, si queremos verlo así, también en el mismo Israel. Entonces, ese lobby es de siempre poderoso en Estados Unidos, es un poco una recuperación de ese lobby, y es un consuelo que se le da, de alguna manera, porque, hay que decir algo claro, Estados Unidos ha perdido la guerra en Siria. Es decir, tenemos ya ganadores y perdedores. No porque le ganó Siria, sino porque le ganó Rusia. Tenemos de alguna manera, claro, de ahí nadie ganó, porque la única que sufre es la población, pero como fue ya un conflicto no interno y civil, sino una guerra internacional. Un tablero internacional. Ajá. Tenemos a Rusia, Irán, la media luna chií, Irán-Iraq, Siria, Rusia, de un lado, que prácticamente van a lograr mantener a Assad, el dictador ahí, y entonces Estados Unidos va a tener que retroceder y negociar posiciones ahí con... ¿Y el Estado Islámico con qué se respalda? El Estado Islámico ahorita ya no existe territorialmente, existen células, varios se fueron para el Sinai, donde hubo atentado también. ¿Quién los protege en el mundo árabe? Al Estado Islámico tiene consensos porque desde que surgió, como fue una costilla de Al-Qaeda también, ¿no? La de los atentados del 11 de septiembre. Así es. Osama Bin Laden. Saudí, príncipe saudí. Exacto. Entonces tenemos ahí, en parte se habló de Catar, pero sobre todo de Arabia Saudita, que además es aliado de Estados Unidos en la región y le compra armas y todo eso, ¿no? De hecho, entonces nace así como costilla de Al-Qaeda, después crea una especie de Estado aprovechando la guerra civil en Siria, del petróleo de Irak, construye, ahorita desaparece como Estado, pero quedan ahí los problemas. Y hay muchos sunís o sunitas de Irak en el norte que sí apoyan al Estado Islámico porque el gobierno iraquí ya es chií, que es una minoría, digamos, una parte de la población iraquí. Y entonces está más ligado, cercano a Irán, a Siria. Y la parte suní de la población ha sido reprimida. Por eso apoyaban de alguna manera al Estado Islámico. Hasta cierto punto era algo tolerado. Entonces hay esas divisiones. Pues Palestina y Jerusalén ya estaban ahorita en la sombra. Pero Rusia y Estados Unidos lograron cortar ese apoyo para aislarlo. Unos por un lado y otros por otro con sus... Al Estado Islámico, sí. Pero lo que pasa es que Estados Unidos quiere dar una señal de vida por ahí y decirle... Bueno, ahí hay un consenso. Él fue al viaje a Arabia Saudita, ¿no? A Riyad. Trump. Sí, Trump. Entonces en ese viaje también se tomaron ciertos acuerdos con Arabia Saudita, sobre todo y Egipto, para que esto pasara. O sea, para que Estados Unidos empezara como a reconocer Jerusalén como capital del Estado de Israel. O sea, se crean convergencias... ¿Les había avisado a los saudistas? Habría una especie de... Hay un soporte de Al-Sisi en Egipto y de Bin Salman, el príncipe heredero de Arabia. El nuevo, digamos, lucero naciente. Se dice, sí. El poder naciente en Arabia Saudita. Digamos, el curador que hace limpieza entre sus parientes ahí. ¿Por qué apoyan si todos odian a Israel según? Es que no todos odian a Israel de la misma manera. Y pueden incluso llegar a acuerdos o una convivencia pacífica. Lo hacen en función anti-Irán, anti-iraní. Entonces Arabia Saudita, Egipto, Estados Unidos, con Israel, contra Palestina e Irán. Acuerda que Jerusalén sí es una ciudad sagrada para las tres religiones. Esa es su peculiaridad. Y populistamente ante el Islam en el mundo es un golpe. Es la tercera ciudad del Islam, la primera de los judíos. Sí, la Meca y Medina. Bueno, pero si Arabia Saudita tolerara eso, perdería el liderazgo en el mundo ahora. ¿Qué pienso? En sí lo está tolerando, pero es que la política luego va predominando. Y ahora hay mundos árabes. Como que no se puede hablar de un mundo árabe. Entonces, si Arabia Saudita es potencia sunita o suní. Irán es chií. Pero tienen intereses geopolíticos distintos. Aparte de esas divisiones, digamos, ideológico-religiosas, doctrinarias, así. También tienen intereses de ser la potencia regional. Entonces, ahí Arabia Saudita prefiere mantener buena relación con su aliado norteamericano. Y avalar o respetar ciertas decisiones, como la de Jerusalén. Que aparte por ahora es simbólica porque van a tardar meses, si no es que años, en trasladar la embajada allá. Por ahora está suspendida seis meses todavía la decisión. Pero Trump ya la refrendó. De hecho, el Congreso norteamericano había aprobado eso en 1995. Solo que lo congeló cada semestre. Son cosas que el presidente puede de alguna manera cambiar y dar una señal que no lo descongela. Que lo descongela la decisión. Pero esa decisión la tomó en 1995 el Congreso estadounidense de Jerusalén Capital Reconocida. Eso va en contra de intereses europeos también. Y del mundo árabe, digamos, que está más del lado de los palestinos ahorita. Sobre todo de Irán y esa parte. Porque la Unión Europea está promoviendo, y así habían quedado los acuerdos hasta ahora, la solución de dos estados con una capital para los dos países, que es Jerusalén. No sé, está en el este palestina, la Autoridad Nacional Palestina, en el oeste Israel. Se propone una convivencia pacífica que hasta cierto punto, cuando no están los reflectores, funciona. Hasta cierto punto ahí. Con dos estados. Con los confines, con las fronteras de 1967, antes de la guerra, que Israel ya se apoderó prácticamente de todo el territorio palestino. Y lo dividió en Franja de Gaza, que está de un lado, y con la Cisjordania, en español, del otro lado. Entonces, la idea es regresar a viejas fronteras y dividir la ciudad entre dos capitales, lo cual es posible. Pues entonces Trump con eso. Por lo pronto, las reacciones iniciales, ¿qué son? ¿Detención? Son detención. El Papa protestó, la Unión Europea protestó. Federica Mogherini, que es la alta representante de la política exterior de la Unión Europea, también protestaron en ese sentido contra la decisión de Trump. Macron también estuvo Netanyahu, que es el primer ministro de Israel triunfal en su gira en Europa. Habló con Macron de Francia y con la Mogherini, que es la de la Unión Europea. Y prácticamente, con los dos, pues no hubo más que hacer. Israel está conforme con la decisión, contento con la decisión. Y Europa, el Vaticano, Francia no. Ahora, es un globo sonda. ¿Cómo? Es un globo sonda. ¿En qué sentido? El de Trump, bueno, no va a pasar nada, pero suelta la... Bueno, por lo pronto, generó mil heridos en eso. Jamás que se partió. Bueno, y ahí te echas un poco para atrás, ¿no? Cuando ves eso, dices, bueno, dejémoslo así nomás como una buena... Es que cualquier cosa que él dice para fines internos y un poco para refrendar ciertos focos que tienen en política exterior, provoca consecuencias tremendas. O sea, tienes ahí una población de miles, lanzaron una tercera entifada, que no sé si se va a concretar realmente, o sea, una guerra, pues un conflicto. Una rebelión es la entifada. Ya hubo dos grandes, que prácticamente se traduce en un conflicto palestino-israelí, pero ahora sí que ya no en frío, sino caliente. Entonces, pues provoca todos estos efectos. ¿Y para qué? Para mostrar que todavía tiene alguna posición, para apoyar al aliado israelí, para mostrarse en contra del eje de Irán. Los palestinos sí se van a resistir hasta el final. Puede que sus aliados saudíes, sus aliados en otras partes... Es que no... Sí, sí, sí. Lo acepten, pero... La solución es de los dos estados reconocidos, pero no se quiere llegar a esa solución básicamente a nivel político, y sobre todo tienes Israel... No, y dejar a Jerusalén como una ciudad libre, como una ciudad de santuario, como una ciudad... Sí, sí, sí. Bueno. Neutral. Vamos a ver. ¿Y en Honduras qué está pasando después de todo lo que veíamos la semana pasada? He trabajado en Honduras esta semana, que pude entrevistarme con un periodista italiano que vive en Nicaragua, que está ahí, se llama Giorgio Trucchi. Una entrevista muy interesante. Y con el expresidente Zelaya también pude hablar para medios italianos, que se está cubriendo poco allá. Y bueno, los dos de alguna manera tuvieron cierta convergencia sobre el hecho de que todavía no hay una solución. Es decir, esta semana, ayer, terminaron de contar las boletas electorales que fueron enviadas después... O sea, no hay fraude. Hay un conteo lento, digamos. Digo, no hay un fraude denunciado... Denuncian fraudes, pero no se ha reconocido oficialmente. No sé, correcto. Pero la Unión Europea y la OEA han reconocido grandes irregularidades. Aún así, no se han pronunciado para anular el voto. Han dicho, sugerimos su recuento total. No se ha hecho el recuento total desde el principio al final de las más de 18.000 urnas, digamos, secciones. Se ha hecho un recuento parcial de 5.100. O sea, entonces solamente había una tercera parte, que eran esas... O sea, una tercera parte de las boletas que habían llegado después de la caída del sistema. O sea, después del domingo 26, que fue el día electoral. Se le contaron un fragmento, que ese fragmento de esa parte de boletas le da todavía la victoria al candidato de derecha del Partido Nacional, Hernández. Entonces no le deja tanta esperanza al opositor de izquierda, que iba arriba de 5 o 6 puntos hasta el domingo. ¿Y en ese retraso del conteo y en esas idas de la luz pudo haber algún tipo de manipulación? Bueno, según... Es la pregunta que le hice al periodista que está ahí y lleva tres semanas en Honduras. Es un atento observador desde hace más de 20 años de esas cuestiones y de Centroamérica. Él dice que tranquilamente pudo haber muchas modalidades de fraude en el sistema. O sea, esos son... Y que si no se vuelve a acotejar todo, voto por voto... Estás contando votos que... El fraude puede haber pasado tranquilamente. Pueden haber quitado votos opositores, agregado votos oficialistas. Sí, se puede hacer, se puede hacer. No es un sistema a prueba de fuego. Y sobre todo se cayó dos veces en 36 horas. Creo que no hay sistemas a prueba de fuego. No, pero además se mostró una caída voluntaria de ese sistema, sin justificación, un cambio de tendencia. Entonces ahí sí habría, para mí, según yo, la posibilidad de una anulación, formular una nueva ley electoral. Esto lo dijo Zelaya. Así como estamos, no se puede, legalmente. Porque la OEA dice, hay que respetar la ley hondureña también. La ley hondureña no dice que se puede hacer una nueva elección ahorita, pero se puede hacer una ley para facilitar la nueva elección, para posibilitar, para dar la posibilidad. El país va a quedar dividido después de esto. Va a quedar muy dividido. Todavía siguen las manifestaciones masivas en la calle. Terminó el toque de queda, pero queda mucha tensión. Hubo 14 muertos. Estaban matados por fuerzas de... Entre policíacas y sobre todo el ejército. O sea, no es una situación fácil. Se solicita entonces la anulación. La oposición ya está en esta oposición. Y el gobierno supone. Han tenido esta semana muchísimas entrevistas internacionales. Están haciendo presión para que se vuelva a votar. Pues antes la ley era el recuento total, pero el Tribunal Superior Electoral no lo está concediendo. Ni siquiera. Bueno, pues va a seguir. No lo van a hacer. Lo seguiremos viendo aquí en los próximos días. Sí, sí, a ver, algo que pasa. Ya no te vemos hasta enero. Sí, sí, hay vacaciones. El próximo lunes ya no estaremos transmitiendo. Fabrizio, felicidades. No, bueno, bueno. Pero seguiremos platicando. Un día te avisamos luego cuando regresamos. Sí, 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 en enero. Entonces ya no habrá mucha información internacional. Por lo menos de parte del análisis que nos comparte Fabrizio Lorusso. Pero sí, en notas en el portal de Zona Franca, como siempre. Hoy una pausa. Regreso en un momento. Hoy le presentamos, ayer le presentamos otro reportaje muy importante. Vamos a revisarlo con la autora, que es Luis Martínez. Este intento de inhabilitar a un hombre con una discapacidad física para quitarle parte de sus propiedades. Lo grave es su propia familia la que lo está promoviendo. Parte de su familia. Y la otra parte es que se prestan, se prestan notarios públicos. Un notario público, básicamente, que es un hombre que ostenta fe pública, que el Estado le confiere esta concesión. Y también las autoridades, que no es raro en Guanajuato, del Ministerio Público. Regreso en un momento.